Bueno, justamente así como estás mencionando, el hecho del día de ayer, en horas de la noche, un chofer de un camión transportador de mercaderías había salido de la empresa, no le esperó el convoy de camiones con el cual se suelen desplazar justamente para evitar muchas veces estos tipos de situaciones. El chofer manifestó que tenía problemas de neumático por tal motivo, hoy se había adelantado mencionando que en el kilómetro 30 iba a arreglar su neumático y se iba a unir en el convoy de camiones. Pero ya a la altura del kilómetro 20, el mismo fue interceptado, ahora por un vehículo de color gris, del cual descendieron supuestamente dos a tres personas quienes lo redujeron. Uno de ellos subió al habitáculo de la cabina, lo hicieron desviar de la ruta número 2, entraron unos 800 metros aproximadamente en una zona terraplamada, oscura, y en ese lugar se apoderaron de una caja que justamente estaba llevando el chofer dentro del habitáculo de la cabina. Una caja negra que según la denuncia contenía 12 a 14 aparatos celulares. Comisario, ¿alguien no va a avisar a la asaltante de cuera, pero la ojera, a la caja importante en la cabina, ¿verdad? Eso es lo que quiero entender yo. Sí, este procedimiento de llevar, por ejemplo, las mercaderías en la cabina es justamente un hecho inusual, era no se legalizar, porque en el momento de la carga dentro de la empresa donde se cargan estas mercaderías existe un planillero, existe un encargado y todo tiene que ir en una cabezería, en algo que haya dejado. Este llama poderosamente la atención, ¿verdad? Es que en el momento que salió este chofer, se le entregó ahí la caja para que lleve en la cabina. Jaspé, ¿alguien nos decía, comisario, a por avisar? Evidentemente, digo yo. Bueno, nosotros manejamos ahora varias hipótesis. Justamente estamos en una tapa incipiente de la investigación. Estamos teniendo ya personas en la mira, ¿verdad?, en persecución a esta investigación. Calculo que en el transcurrir de la hora, ya que estaremos teniendo el resultado positivo, tenemos datos importantes y calculo que vamos a estar ejecutando. ¡Gracias!